Hola añarders y seguidores del canal, pues estamos en un gameplay más y este gameplay, como podréis escuchar, no lo estoy haciendo en castellano, lo estoy haciendo en el idioma en que pienso, que es el valenciano, catalán, mallorquí, disney con vulgués, a ver, a ver. Para estrenar esta sección, que será una sección semanal en que yo pujaré un gameplay en, bueno, yo le he dicho valenciano, pero es catalán, es todo lo mismo, he triado este videojoc, el Dragon Ball Z o Bola de Drac en valenciano, Budokai Tenkaichi 3, en la versión de Playstation 2. ¿Y por qué Playstation 2? Pues porque los nuevos Playstation 3 están que no están. Entonces, claro, la única forma de poder jugar a este juego es en la Playstation 2. Així que comencem, vaig a triar esta modalitat, que es, como si fuera un torneig, así tenemos el cap de champignó este, a Satan, un de los grandes personajes de Dragon Ball. Y vale, pues, dificultat, no puc triar una altra dificultat, he de triar la más fácil, personajes, solo un, y, 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 a ver qué me dice ahora. Vale, pues, voy a triar el Broly, el, es el, es el puto, mambo, tío, este, ya puede enfrentarse uno que sea Mega Guerrero, en cuarto nivel, el Goku, que, que Broly puede tener. Així que vale, el Super Saiyan Legendario, y voy a triar el normal, nada de personalizado, porque personalizado tiene unas tocadas que para qué. Vale. Vale, vamos a comenzar, y... Ala, 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 eso no me lo recordaba. Ah, gran torneig mundial de las marciales de Satan. A ver, contra quién nos toca. Aún está, aún estamos muy altos. A ver, tenemos que estar per así. Hostia, contra Jajiro Vai. Pero Jajiro Vai, ¿qué hay que hacer contra Broly, tío? Pero si Jajiro Vai no mete una capana. Pero bueno. Ay, mira, así podemos apretar el botón X, o cualquier botón del mando, que también hay que poner el mando de la Play 2, como el Team, el Team desfet. Ah, vale. Ah, eso comienza. ¡Visca Dragon Ball! Ahí tenemos el Broly, un auténtico superguerrer contra, bueno, Jajiro Vai. ¿Qué tengo que hacer? A ver si me lo recuerdo de jugar. Vale. Ah, pues sí que me lo recuerdo de algo. Vale, así nos tiraba bien las camas. Es que, claro, he acostumado a jugar mucho a los de Mega Drive. Pues como que no me acabo de acostumar nunca a los videojocos de Dragon Ball en 3D. ¡Hala, mira quin came li fe! ¡Homa! ¡Hostia, pobre Jajiro Vai! ¡Hostia, pobre Jajiro Vai! ¡Eh, eh, eh! Que encara es farà pupeta en la katana. Es que... N'ha que ver, eh. Jajiro Vai, si ja de per si és gran. ¡Eh, eh, eh! Que això no ho pots fer... Això tu en la sèrie no ho fas. A veure, a veure, a veure, a veure, si li puc fer un super came. ¡Ira, ira, ira, Broly, ira, ira! ¡Quina castañà va pegar-li! ¡Eh! ¡Ho has esquivado! ¡Esto es imposible! Vale. Lo que anava a dir es que... Jajiro Vai, si ja de per si és... Un personatge gran i robust. Pues... Mireu al costat del Broly. Es una cageraeta de Colón. Per qui n'ha que veure el Broly quins braços té. Es que... Es un puto culturista. ¡Epa! Que ens... Que m'has tirat, cabrón. Vale, a veure tu ara. Así que vaig a donar-te la sorpresa. Ah, no li pegar, no li pegar. ¡Eh, eh, eh, ves a per ell, ves a per ell! ¡Pero que fas! Ah, contra Metal Collar. També un altre, un altre cabrón. Metal Collar. El germà de Freezer en la seva segona aparició en el que és el anime, el Zouba. Vale. Així tenim un Broly i després estarà el tio este. Vinga. ¡Epa! Este ja no, este ja no, este ja no és el Girovay. Este sí que n'ha que anar un poquet més a espai en ell. Perquè, mare de Déu. ¡Eh! Hòstia, con l'esquivat, con l'esquivat. ¡Homa! Ara, a veure si puc. Hòstia, tenc cuidao. ¡Uy! Ah, sí, mira, yo también sé tirar rayos. ¡Hala, va tú! Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Es que, al ser el... No sé, es molt... A ver... Este videojoc... ¡Hala! Claro, estic acostumat als de... Als de 2D, de tota la vida, de Seria Megadrive y después jugo a este... Y... Y estoy perdut. ¡Va, recarga! ¡Hala! Cuidao, ole. Ah, pero si Broly echa no le parres, tío. Que Broly es... Es superior a tu Héctor. ¡Toma! ¡Hala! Pero, lo que estoy mirando es que... ¿Este no me sabe hacer un combo o qué? ¡Epa! ¿Eso qué es? Vale, este es el que voy a hacer. Que, per cert... Le he fet malament, porque Broly no va a... Es... Lo mal que te Broly, vale... Todo lo poderoso que es... Heu perdido a la hora de hacer algunas técnicas... Que... Él, pues claro, no se acosta al personaje. Y hay otros que sí. Y hay otros que hacen la técnica y van directes... Ah, pero el personaje, pues Broly no. Broly te has que acostarte muy a él... Para poder agarrarlo y hacerle lo que voy a intentar hacerle ahora. Eh, pero fes-li-ho, fes-li-ho, fes-li-ho. Eh, eh, merda. Claro, era... Era la... 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 Mira pa'callà, tío. Mira això. Pero este de qué va. Mira. Lo borras tú. ¡Hostia! Mira, 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 mira. Si es en don en perda al hiperbash. Hostia, al Iqueda no me es un top. Eh. Eh, pero qué fas, qué fas. Reacciona. Pero qué, qué pasa si... ¿Qué? Hala, va. Adiós. Ahora sí que sí. Adiós, Kohler. Adiós. Pues perfecte. Ya han caigut dos. Espero guanyar el... Super Torneig de les Arts Marcials. I... A vore, 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 vore. Quin personatge mos toca ara. Radich. No. El primer enemic en Dragon Ball. En lo que és la saga de Dragon Ball Z. Hala. Radich, que és un megaguerrer moreno. Ah, que xiste. A veure, a veure, a veure, quants no podem aconseguir de platets. Ai. Va, Goku. Goku. Un preciós bosc. En els seus animalets i tot. En la carretera. Este deu simular de quan peleen contra lluitant contra... Contra... Contra cíborgs. A veure, a este. Este vaig a donar-li pa-pal, pa-pal. Pa-pel. Eh. On està? Hala. Adiós. Ara sí que sí. Encara no puc cargar a tope l'energia. Tone, tone, tone. Ara sí que podré, eh. Quan veieu que... Que les barres blaves augmenten. Eh, no, 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 no. És que... Joder, ja, ja, ja l'he cagat. És que es broli és increïble, tu. Les hòsties que hi ha, i ell, com si res, inclús de vegades em tiren bufetes de les xicotetes. No veus a so, per exemple, i no em fa res? No veus? Jo pot estar allà pegant-me? Vale, anem a per ell. Ara sí que hem aixit. Ara sí que hem aixit. Vinga, pa a dalt. Toma. Bum. I ara quedaria bonico molt. Tancar més. Ha. Que guapet, que guapet. Quin combat, per favor. Ara, vinga, va. Carrega. Mentre ell està carregant, anem a intentar tornar a fer-li la mateixa. I això, és que ho trenca tot, tio. És increïble. A veure. Ara sí. Pum. Carguem un poquet. Eh, carga. Merda, m'he enganyat. Ala. A veure si ell ataca o fa algo. Mentre nosaltres carreguem, no passa res. La ia de la màquina és també un poquet inútil. Tot ni a què dir-ho. Ostres. Ara sí que me el carregue, però bé. Pum. Ira, ira, ira. Adiós. De miracle no me l'ha carregat. Pues vale. Pues vaig a acabar fer-li un... Opa. Eh, eh, eh. Reacciona, home. Reacciona. Vas a fer-li un came dels guapets. A veure si mish. Ira, 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 ira. Adiós. No pots soportaros. Saps que és massa poderós pa tu. Adeu, Radich. Ostres, ja han trencat al mig de carretera. Seguim en el torneig. A veure ara qui em toca. Després de Radich, fora. Ai mare, qui em toca. En un dia és que em toca el gordo este verd de... De les forces especials, per l'amor de Déu. Però això és inútil. L'únic atac que feia era... Pelar un tronc, fer-li com si fos un sacapuntes. I ja està. I menetjar-lo. Això és un inútil, home. Guldo. Mira, ara m'entera que li tinc un guldo. Una ciutat. Una ciutat destruïda. Que ara anem a fer-la més pocs. Mira, mira. Que pallassos eren els de les forces especials. Que xarxa. Eh! Mira, mira, mira. Doncs saps esquivar. Eh, m'esquiva això. Acabot. Hala, més pa que ja. No vull saber res de tu. Ara anem a cargar un poc de poder. Anem a acostar-nos i anem a fer-li la supertenc. Ara, ara, ara. A machacarlo. Bumba. Bum. Adiós. Mira, mira. Mira, mira que poqueta vida li queda ja. Anem a sorprender-li la supertenc. 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 I al tocar lluitar contra el payaso de... 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 De Satán. Que... Me duele el estómago. Dice... Con las ganes que tenía de pelear. Sí, claro. Va. Que Satán... Ah, mira, mira. Ara, pa fer flexions. Que Satán, así, Com no pot volar. Que es... Un humà que no pot volar. En bola de drac. Pues necessita tindre un jackpack. Per a poder-ho fer. I les seues tècniques, pues... És lo més estúpid que pots... Que pots trobar en este videojoc. Però, així no i tot, pues... T'ho pot posar difícil. Que és el campeó del món. No veus? Ahir el jackpack de... De Capsule Corporation. També, lo gran que és el Satán... I al costat de... De Broly. Lo xicote que és. Este, el Broly és enorme. No veu? No pot volar. Ui, ui, ui. Mireu. Que tècnica... Menys ridicula. Lleva vida, sí. Pero, bueno... Convien... No m'has fet casi res. Epa! Atafanyaré ara. Va, cargatolo ya. Pues si no queda res. Mira, mira. Si estem... Eh! Atravegat! Pero si ya no te has adonat que a mi això no em fa res. Conciera ahora Tompaipai en vingué a la llengüeta ahí en el front. Tira, pa que ya, moniato. Pues bien, ya me he pasado lo que es esta modalitat de joc en Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 3, pa playstation 2. I no n'hi ha més, no n'hi ha més. No n'hi ha ja subcampeón, Mister Satan, tot un deshonor per a ell. Perquè és el que va, recordeu que és el que va matar cèl·lula i el que va destruir també a Buu. Que no Buu Buu, és Buu. I bé, jo em despedisc. Espero que vos hagi agradat. No em doneu molts dislikes per parlar en valencià, és la meua llengua. I bé, trobo que fan falta més gameplays en este idioma. Perquè en castellà jo crec que ja n'hi ha massa. Així na que bé. Adeu. I ens vegem en més gameplays. Adeu. 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 CC por Antarctica Films Argentina